En palabras simples y comunes En palabras simples y comunes La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Y el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida me permite al lado tuyo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que esta muerte es demasiado para yo Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo el calor Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que esta muerte es demasiado para yo Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo el calor Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco a todo el calor No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Como una playa Sobre el reflejo de la luna Con mi guitarra Y cantando Y yo con mi guitarra y cantando Para ti, hermosa Y tú te ponas a bailar Con gracia y alegría Mira la guitarra, amor Mira, mira cómo baila Siguiendo el topa de la guitarra Siguiendo el topa de la guitarra Y yo con mi guitarra Mira la guitarra, amor Mira, mira cómo baila Siguiendo el topa de la guitarra Siguiendo el topa de la guitarra Siguiendo el topa de la guitarra Y yo con mi guitarra El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Me da la gana de cantar Por ti yo no tengo en el sangre Y en el alba de la mañana Te fue dejando solo con tu recuerdo El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Mira la guitarra, amor Mira, mira cómo baila Siguiendo el topa de la guitarra Siguiendo el topa de la guitarra Siguiendo el topa de la guitarra Mira, mira cómo baila 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 Siguiendo el topa de la guitarra Siguiendo el topa de la guitarra Mira, mira, mira cómo baila Mira, mira cómo baila Siguiendo el topa de la guitarra 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 Gracias por ver el video.